Entonces chicos, vamos a hacer un homenaje a la Gilbertona con respeto, obviamente Vamos a necesitar tres mariachis, un padre y los demás de negros Yo me voy a ir de la Gilbertona y vamos a caer en el cementerio Vamos a conseguir un auto y vamos a dar una pequeña vuelta ahí, ¿vale? Vale, respeten las reglas, no se vayan a matar, por favor Quiero que eso salga bien para el video de YouTube Está bien Ok, yo voy a ser un padre sensual Pero enséñame la foto para buscar mi outfit Rafael, gracias por tu chile, me empicosaste Pues es un vestido rojo como tal, ¿no? Vamos a elegir un personaje femenino, entonces ¿Qué importa? Pues no importa cuál sea Vamos a ponernos así mi cabellito rojo ¿Este? ¿No? Juan, ándale, sí, 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 sí Yo creo que así, ¿no? ¿O este? ¿Ya sabes quién voy a hacer? Es que lo tenía cortito, ¿no? Ajá Uy, este, mira Ándale Este sí se parece ¿Sabes cuál padre voy a ser? Pues no Voy a ser el papá con teña y Jordan ¿El papá con teña? ¿Maquilladito o no? ¿Se maquillaba ella? Más maquillaba Tenía los labios rojitos, pues obviamente, ahí está Yo creo que así estoy Bueno, ahí está, mira, ahí más o menos A ver, entonces playera roja, ¿no? Habíamos quedado una playera roja ¿Qué? Edith, véndeme a tu viejo ¿Qué? Irá, así, ¿no? Así Este playera roja Una faldita roja Edith, necesito una faldita roja ¿Te paso una jaca? Ah, esta irá, así, ¿no? ¿Tacones o tenis? ¿Tacones, no? O sea, taconcitos A ver Ahí está Bueno, pues más o menos ¿Cómo ves? Tengo el ritmo perfecto ¿Sí me parezco, no? ¿Sí te pareces? Ok, entonces, vamos a hacerla, chicos No se vayan a matar Vamos a inspeccionar Los dicen que vea el 5 Vamos a ver al chul Viene de mariachi Ok, ya tenemos un mariachi El 15 A ver ¿El mariachi? No No, no, este sí viene de negro Como un funeral ¿Eres bien guapo? A ver, pollo Ojo, ok Viene de negro, muy bien Con una cabezota de pollo ¿Cómo? Pues es un pollo El 4 Rafael Creo que todos Creo que la mayoría Viene de mariachis Bueno, pues es que Es un mariachi El 11 A ver Todos son mariachis El 16 ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Es un... Viene... Viene pelo Alas, sí viene bien maquillado Calvo Ok, ya con el 9 le iniciamos Ay, este güey viene de la muerte Recuerda que tú también puedes participar en las dinámicas En los directos de TikTok Twitch Y YouTube Va a salir bien Esperemos que todo salga chido Vamos Come on Vamos Manos a la obra Búsquense una carroza chicos Búsquense un carro Oye, ya por ahí hay una carroza ya Tú les escuché un pitido No sé dónde Pero por ahí ya encontraron un carro No se maten No se maten Aguanten Yo escucho que pitan Pero no veo a nadie Ahí lo vi Ya lo vi Ya lo vi Mira, yo estoy justamente Aquí donde están la... Las paredes De Justin Bieber ¿Dónde estás tú? Yo voy al cementerio Creo que está aquí Creo que está aquí ¿Dónde está el padre? Ya están explotando los carros Aguantan Estamos aquí ya todos Nos estamos esperando al padre Para que no sea el último adiós Estamos aquí en... En el letrero aquí al lado Ya voy para allá Ya voy para allá Venga, venga Ay, ahí llega otra carroza Esa sí parece carroza Esta sí parece carroza A ver Ahí voy a ir El padre no llega, güey No, ya voy, ya voy El padre no llega Ya lo pillaron Y perdón Es que fui a ese plan De tenis de Gucci El padre me faltó De los tenis Jordan A ver, a ver Ya de aquí agarramos el recorrido Sí Bájate pinche pelón Yo soy el que... Bájate pelón Ahí está Dale, vale Ya estoy, ya estoy Ya estoy ¿Dónde estás tú? Aquí Ya, dale Que pese el recorrido Despacito, despacito El padre no tiene que pisar el piso Llévame a mi tumba El padre no tiene que pisar el suelo El padre no tiene que pisar el suelo El padre no tiene que pisar el suelo Así que si me tiran Te van al infierno Ya llévenme a la tumba Llévenme a una tumba ¡Hala! ¡Se me echa el pelo! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Una! ¡No me vayas por estar la carroza, güey! ¡No manches! Casi me matan ¡Aguanten, aguanten! Vamos a dejarla del cielo Bueno, hagamos como que ya estoy No, ma, ya mataron a uno, Edi No, ya valió madre ¿Me estás matando? Hay un güey allá arriba que está matando gente, eh ¿Dónde? Estaba arriba del cementerio Ya me mataron No, ya mataron al padre Mataron al padre ¡Ya valió madres, entonces, eh! ¡No! Mataron al padre, güey Yo estoy con un marido ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé en quién confiar! ¡Ya no sé en quién confiar! ¡No! ¡Se nos mataron, güey! ¿Quién te mató a ti? ¡Ah, pues yo estoy aquí! ¡Oh, ya mataron a... ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! Yo no sé ni en quién confiar, güey Ahí no salió, güey Mataron a... Mataron a un chingo Mataron al padre Mataron al... Atropellaron al pollo Atropellaron al pollo Esto fue un fracaso No sé ni a dónde me llevan Ya Yo ni llegué a mi tumba Y ya habían matado al padre Ni recibí la bendición No Picho maría que salió todo mal Hoy nomás Ya sabes, música me pusieron Los mariachis ni tocaron la cucaracha Mira, atrás viene otro carro, güey Ahora, ahora, güey Ya traigo escoltas allá Mis mariachis ¿Dónde están mis mariachis? Mi mariachis me está llevando Puras fallas Ya me están paseando Me están dando mi recorrido, güey ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Yo vengo bien a gusto ahí Respétenme No, respetaron al padre Jordan No respetaron a respetar O el último Ahí que el carro chocó Qué güey no sabe manejar Ya viene bien pedo No, pues no ¿Cuál homenaje a la Gilbertona? Todo salió mal, eh A mí me está llevando el mariachi ¿A dónde? No sé, ¿sí? De hecho, vengo con otro amigo ahí Ahí Iba cambiando de armas ¡Fierro! ¡Ahí han llegado Otros dos carros! ¡Ahí vienen otros carros! Mientras no exploten Mi carroza, güey Hijos de su máquina Iralos Iralos Los voy a disparar No, hijo de su puta madre No mames No mames Vámonos Ya car... Ya ahora me está llamando Otro mariachi No, ya está pasando A los vecinos Ya mataron a Héctor A mí ya me cargó El mariachi Vámonos Ay, perdón, güey Perdón, atropellame Mariachi Pues, perdón Ya veo otro carro Y la van bien insanos Uy, los, oy, los A ver, ya llegó otro carro ¡Uy! ¡Hola, güey! Fíjate No sabes manejar, güey P.B.P. acá, hijos del chamuco ¡Urali, güey! ¡Uy, güey! No me vas a ir a P.B.P. contra ustedes Homenaje a la Gilberto No termina en P.B.P. a carros Eso sí que es otra onda ¡Urali, güey! ¡Urali, güey! ¡Urali, güey! ¡Urali, güey! ¡Ya me voltearon la truca! ¡Ya la vega, güey! ¡No mames, no mames, no mames! No manches, mi carro ya va a explotar, Eddie Si explota, ¿qué hago? Pues, corre ¡Pap! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya explotó uno Creo que ya explotó uno, eh ¡Ya explotó uno! ¡Atropelló ese güey! ¡Órale, pinche mariachi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atropelló el mariachi! ¡Atropellen ese mariachi! ¡Atropellen ese mariachi! ¡Cazando al mariachi! ¡MACHE TU MARIA! ¡No mames! ¡Ya valió, verga! ¡Ya valió, yo no tengo carro, Eddie! Ya no tengo, no ¡Ey! ¡Déjame subir, déjame subir, déjame subir! ¡Ah, no dejes subir! ¡Vámonos pollo! ¡Vámonos pollo! ¡Vámonos pollo! ¡Anda ahora anda con el pollo! ¡Y qué pollo que les dios que me mataran! ¡Fue atentado! ¡Di contra la... ¡Fue atentado contra el cura! Fue atentado contra el cura, con Jordan ¡Wii! Y ahí llegó otro Y hay uno ahí arriba en la piedra ¡No! ¡No, güey! ¡No, ya me hiciste otra carroza! ¡No me atropellaron la foto! ¡No me atropellaron, no me atropellaron! ¡Vámonos! ¡Ya tengo otro transporte, güey! ¡Ya tengo otro transporte! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Yo creo que de los dos últimos carros que quedan en la sala ¡No! ¡Hijo de su máquina! ¡Ya mataron a mí! ¡No! ¡Ya no hay carros! ¡Ya somos los últimos cuatro! ¡Pues ya el homenaje entre nosotros, güey! ¡Pues ya que somos los últimos cuatro! ¡El homenaje, el homenaje, el homenaje! ¡Nosotros, nosotros! ¡Nosotros! ¡No, no, no, güey! ¡Ese güey me quiere matar! ¡Con honor hasta el final! ¡Y ya se ponen las manos juntas! Bueno, pues... No salió como esperaba, pero... ¿Quedamos al final, Edi? ¿Quedamos al final? No, yo estoy arriba del sapo, mira. ¡Rip! ¡Vira! ¡Vira! ¡Ay, sí! ¡Con honor hasta el final! ¡Hijo del chamuco! ¡Míralo! ¡Pinche cara de toque engano! Bueno, pues no salió lo que esperábamos, pero... Salió algo. Salió algo, amigos. Pues no está mal, ¿le regalamos el pase a alguien o qué? Sí, regalamos el pase a alguien. ¡Está bien! Deja mandarle el pase. Fue el tote, ¿no? ¿Cosa más? El tote. Ahí te va el pase, bro. Ahí te va el pase, bro. Ahí está. ¿Ya te llegó? A ver... Ábrelo, bro. ¿No lo has abierto? Ábrelo. Ábrelo para ver si... ¡Ya lo tiene! ¡Epa! Muy bien, bro. Muy bien. Acá tiene el pase ese crack. No lo haña. No lo haña. No lo haña. No lo haña. ¡Gracias!